¿Qué pasa si el día sábado en la hora de la tarde se tomaba conocimiento que un grupo de personas, entre ellas dueños de una vivienda ubicada en la calle Moreno, estaban sacando unos elementos de una vivienda que se encontraba usurpada el año pasado. Y bueno, ante esta situación va personal policial. Ya previamente para esto ya había ocurrido un hecho de presuntas características lectuales sobre el pasaje Santiago del Estero que está ahí a la vuelta. Algunos elementos que habían sustraído ese lugar estaban en poder de unos menores que frecuentan esa casa. Bueno, ante esta situación se autoconvocan los vecinos, deciden sacar los elementos de esta casa en momentos en que no vea a nadie. El personal policial va en primera instancia para evitar cualquier tipo de desorden o enfrentamiento que pudiera ocurrir cuando llegaran los ocupantes de la misma. Bueno, inmediatamente se pide la colaboración del responsable de acción social de la municipalidad, el señor Castillo, que ya tenía conocimiento previo de esta situación y que ya había tomado medidas en el asunto tratando de ubicar a la madre de los chicos y la que estaba en su momento ocupando presuntamente de forma ilegal el lugar. Ella tenía un lugar donde, o tiene un lugar donde ir a vivir junto con sus hijos. En primera instancia, en forma preventiva, se dejó personal policial consigno en el lugar. Los elementos que se sacaron del lugar fueron a la vivienda donde ella tiene como casa, digamos. Y todas las actuaciones, bueno, se están trabajando con personal de, ya lo vuelvo a repetir, y la hermosa. Bienvenidos a la convivir en el que se siente la que se siente la que se siente la que se siente el Señor. Las cosas que no se siente la que se siente la que se siente el Señor. Gracias.